Música Baila, goza, baila, goza Y llega el infamoso es vos Todos los infamosos del radio Música ¿Estás escuchando algo? Música Música Para que lo goce el infamoso es vos Música Y mi carnalito, el estrogo Hasta allá en el cielo Música 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 Jorge Herrera El infamoso yo-yo Y los infamosos del barrio Música 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 Música